A mí me dejaron por una de esas. Ahora la rubia soy yo, porque claro, te vas haciendo mechas y... Esta canción la escribí cuando yo tenía el pelo negro de vendedora de ajos y ahora ya no me puedo meter yo con las rubias, porque ya soy rubia yo. Pero es que la hice cuando era joven, lo siento. Esta canción se llama Ella es mejor que yo, ¿vale? Con lo que sea. ¿Sabéis lo que hice? La verdad se llama espiar, pero en los sitios caros se llama estorquear. Yo la estorqueé muchísimo, la busqué por las redes y después de saber cómo era, hice esta canción, ¿vale? En vez de cagarme su puta madre, hice la canción, porque la muchacha tampoco tenía la culpa, porque nadie se mete donde no cabe, también te lo digo. Habría una grieta, por eso entró. Que al final siempre tenemos que tener nosotras la culpa. En el fondo me chupa un huevo y la mitad del otro, o sea, lo que vienen siendo los ovarios. Porque la muchacha, pues ya ves tú, si él hubiera sido una persona que quiere, pues dice, quita, bicho. Se llama Ella es mejor que yo. Y vamos a hacer unos pitos gospel, ¿vale? Así. Esto un día de diario no se puede hacer porque hay mucha gente que viene del metro, ¿vale? Pero hoy venimos todos del hogar, duchadas. Venga, vamos a hacer unos pitos de iglesia gospel, ¿vale? Yo el martes te digo... Eso, en la Prada se nos da fenomenal y en Vallecas ni te cuento. Haces así, mira el bolso y haces así. Bueno, venga, haciendo amigos todo el rato. Es que en mi barrio, lo sé, lo sé. Venga, ¿estamos? No rompan más mi pobre corazón. Me van a matar, se me acaba de ocurrir. Es que me he sentido muy americana. Casi a protesta. Ella es mejor que yo. No me cabe duda. Es mucho más guapa. Es mucho más honesta. Mucho más segura. Ella es mejor que yo. Se peina de peluquería. Yo ando siempre desastrada porque estoy muy ocupada. Lo que llaman tonterías. Ella es mejor que yo. Habla inglés perfectamente. Y hasta escucha de mal. Y hace pilates los viernes. Venga, pitos. Yo no puedo competir. Irrazonablemente nada. Solo te puedo decir. Que estoy en la que más te amaba. Si no llegas a dudar. Ah, nunca te quedes conmigo. Porque serías feliz. Y eso es muy atrevido, hijo mío. Ella es mejor que yo. Al loro, al loro, que viene. Viene la ciudad, ¿eh? Ella es mejor que yo. ¿Saben qué consiste el faddle? Yo creo que es como el cedis. Pero jugando los mandos. Pero jugando los mandos. Ella es mejor que yo. Es tranquila y bien hablar. Yo podría avergonzarte porque suelo involucrarme. Porque soy de fuenlabrada. Ella es mejor que yo. Nunca has estado en Cádiz. Ella es más de Londres. Tres guías de Suiza. Eres más de Miami. Venga, pitos. Yo no puedo competir irrazonablemente en nada. Yo no te puedo decir que soy la que más me amará. Si no llegas a dudar, me lo pido aquí. Nunca te quedes conmigo. Porque serías feliz. Y eso es muy atrevido. ¡Ay, no, no! Ya no quiero llorar más. Ni sentir pena ni rabia. Cuando de verdad se quiere. Nadie te cambia por nada. Gesta del big man. ¿Sí o qué? ¿Puedes dar un aplauso a mis músicos? Se los voy a presentar. A mi izquierda, Dani. Dile saludo a mis amigos. Es canario. Y él es Beto, de la B-2-1. ¡Venga! Yo no puedo competir. ¡Saltamos! ¡Razonar, que se joda quien fue el héroe! ¡Ja, ja, ja! Si no llegas a dudar, nunca te quedes conmigo. Porque serías feliz. Y eso es muy atrevido. ¡Gracias! 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 Chicos, pues nada, me despido Me despido porque vienen las pegatinas Sí, venga, que soy fácil Bueno chicos, pues vamos a hacer una canción más Y nos vamos, ha sido un placer Teníamos más canciones pero no da tiempo Por lo que sea, hay gente bailarina que ha bailado muchísimo No es porque yo haya hablado, no por eso Vamos a cantar otra canción participativa Por favor, habéis sido probablemente el mejor público que he tenido Porque no solo porque en Madrid somos los mejores del mundo Si no es que encima hoy ha venido gente a verme guapísima, modelo y súper inteligente Vamos a cantar una canción que se llama Y ahora es el primer día que es cuando tú ya estás mejor y bajas como una náufraga a comprar pan Porque te estás reponiendo de la mierda seca de tu ex Y llevas toda la mañana sin mirarle las historias ni nada Y entonces tú bajas a comprar pan como la Mer Ryan antes de operarse En Chanda el Grande Que si tú vas a Carrefour te mira por las cámaras Tú bajas así a comprar el pan pero tú sabes que te estás reponiendo Y esta canción dice Es el primer día Y vosotros tenéis que decir La 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 Y yo voy a decir Es el primer día La 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 Es el primer día La 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 Es el primer día Silencio Que baja por A ¿Vale? La 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 Silencio Sonrisa Y me voy a tomar por culo ¿Vale? Venga Bueno, muchas gracias a todos A Pablo en el sonido Al Rubén Al José Al Dani A mi Dani también que me pone las músicas A Laura A Luis A Carlos Y a todos vosotros que tenéis los cojones largos Y habéis sido muy majos ¡Qué ordinaria! Es que yo soy como una travesti canación en un cuerpo heterosexual Tengo muchos problemas Bueno, venga Bueno, vamos con esta canción ¿Vale? Amigas Me pongo la bata Cantáis el la 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 Me aplaudís muchísimo Y la pegatina ¿Vale? Bueno, me lo he pasado súper tropical Y no se me ha salido ni media tetaflitas El H&M 5,95 Hay que confiar en el H&M Yo digo Se me van a salir Es muy duro Es muy duro Hacerte la guays Venga, empezamos Es muy duro Hacerte la guays Voy a acabar con esta frase tan bonita Es el primer día Venga, empezamos Ven a esas palmitas que me voy Esta canción se la dedico a la madre que me parió Y al padre que ayudó Quería no quererte hasta las doce Desayunar tranquila y respirar Quería descongelar la nevera Porque si hay tanto hielo no me voy a más Quería limpiar todos los vinilos Pero hay discos que no puedo tocar Algunos me recuerdan que te has ido Y otros me recuerdan que no estás Pero ole Ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Viva Dios Es el primer día La, la, la Es el primer día Es el primer día Que bajo por un par Es el primer día Es el primer día Que hasta por la tarde No empiezo a llorar Quería poner cuatro lavadoras Y tirar ya tu camisa de rayas Pero he puesto el diario de Moa Porque me gusta ver como él le abraza Y le hace la casa blanca con ventanas azules Que ya ve en el periódico Y va con el coche tan bonito A ver dónde vive Pero ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Viva Dios Y me ha encontrado todo más que su hijo Y es el primer día 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 Que bajo por un par Y es el primer día Y es el primer día Es el primer día Y hasta por la tarde No empiezo a llorar Gracias Madrid Yo llevo cantando y actuando Desde que tengo diez años Tengo 44 Y a veces La vida te pesa en la boca Como hoy Y cantas en tu puto barrio Y en tu puto pueblo Os deseo muchos besos en la boca Porque pasa Cantad conmigo por favor Que estoy a punto de llorar Y me voy a regalar Y me voy a regalar Es el primer día Es el primer día Es el primer día Es el primer día Que bajo por un par Y es el primer día Que bajo por un par Y me voy a regalar Y me voy a regalar Mirando no he bailado Pero he pensado en bailar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad los quiero Gracias